Y ahora vamos a conocer el testimonio del médico Bismarck Somarriba, especialista en cardiopatía, un sobreviviente de la COVID-19 que estuvo 27 días en la unidad de cuidados intensivos. Cintia Torres nos cuenta la historia. Yo ahora sí entiendo más a un paciente con COVID. A pesar que yo atendía a muchos pacientes con COVID, yo le daba la importancia a cómo es. Mirá, por favor, cualquier grado de dificultad, me llamás. Ahora yo sí entiendo más lo que significa tener COVID. Y qué impotencia me da ver, y te lo juro, tal vez porque no le ha llegado, qué impotencia ver yo a ir a algunos balnearios sin protección. No hubo fiebre, tos severa o cualquier otro síntoma que alertara al ginecobstetra Bismarck Somarriba que se había contagiado del nuevo coronavirus. El 12 de enero de 2021, el médico, quien además es cardiópata, ingresó al hospital Vivian Pelas con una fatiga severa. En cuanto llegué, llegué con un distrés respiratorio severo, severo, que de en cuanto llegaron me dijeron, hay que entubarlo. Pero, pues gracias a Dios, todo el tiempo estuve consciente y yo y mi esposa habíamos quedado por la historia que hemos visto, que cuando los entuban, incluso en otros países, ahí nomás se muere. Allá pues en el hospital donde estuve, en principio me dijeron que me tenían que entubar, pero como yo me pusieron una cánula de alto flujo, lograba subir la saturación a 98. Entonces me estuvieron manejando de esa manera, pero en terapia intensiva, porque estaba ya con un distrés respiratorio severo. El médico Somarriba estuvo conectado a una cámara de alto flujo que le permitía mejorar su respiración. Debía estar boca abajo y apenas tenía descansos de 20 minutos a una hora. Es una máscara que te cubre aquí y te sella aquí, te sella y es un oxígeno al 99%, que te meten con un flujo tremendo. Y si, entonces el tiempo que teníamos de tener esa cámara era la que tenía que ir buscando cómo ayudarme a respirar y esa máquina tenía que ir bajando poco a poco, poco a poco en día. Pero ya llevaba yo casi ocho días y llegué a bajar hasta, tenía que ir bajando 99 al suave, pero yo llegué a 55, no bajaba de 55. El diagnóstico del médico se complicó porque adquirió un hongo. Estuvo durante 27 días en la unidad de cuidados intensivos, pero nunca perdió la conciencia de lo que estaba viviendo y en medio de la angustia por sobrevivir, le preocupaba el peso económico que estaba asumiendo su familia por los gastos de hospitalización. La diferencia de donde yo estuve hospitalizado es que son cuartos individuales. En principio nosotros quisimos ir al alemán nicaragüense, porque tengo que ser honesto, porque yo no soy millonario. Yo, como decimos, cobió el cobrado, cobió el comido. Entonces nos íbamos a ir al alemán, porque también, pues, yo no tengo que dudar de las condiciones ni las capacidades médicas de mis colegas que están en los hospitales estatales. Cuando yo llego ahí, mi esposa dice, quiere que me haga solamente algunos exámenes cardíacos y solo veníamos a eso. Pero yo llegué con una hipoxia. Entonces me tuvieron que meter y yo no volveré a mi esposa. ¿Vos sabés qué es el gran tipo? Yo la veré a mi esposa que se fue, me metieron en un cuarto porque ahí te agarran, te envuelven y te meten, y todos te encapuchan y luego te vas allá. Yo no volveré a mi esposa, del todo, del todo. Entonces ahí te viene la crisis de todo. Porque independientemente, Pipi, que esté pagando, están las mismas condiciones cerradas. No ves a nadie. Y digo, me muero aquí, me van a entregar en una caja, que en una bolsa, y solo va a entrar mi esposa. Se te viene todo eso a la mente, que no me van a enterrar, que no me despedir de nadie. De nadie, porque eso, lamentablemente, como un accidente que ocurre, que no te diste cuenta, te moriste. El médico se comunicaba con su familia a través de videollamadas en WhatsApp. La comunicación era un gran aliciente para su pronta recuperación. El doctor siempre se comunicaba con mi esposa vía WhatsApp y me presentaba a la camarita. Vía WhatsApp. Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque vos como familia, porque lamentablemente el cáncer, toda enfermedad, pero el COVID te arrastra a la familia, a todos los miembros de la familia, porque sabes que eso, no vas a volver a ver a tu familiar, si se muere. Entonces, como al quinto día yo, disculpe muchachos, pero el quinto día me dice la enfermera, te has comunicado con tu esposa, la jefa de enfermera, que le agradezco mucho a ella. No, usted puede llamarla las veces que usted quiera. Entonces, ya eso me dio ánimo. Este jueves, el médico Soma Arriba cumple dos meses de haber vencido el COVID-19. Los especialistas dijeron que debía utilizar un tanque de oxígeno portátil, pero no ha sido así. Lo más difícil del COVID es la rehabilitación. Pensar que vas a quedar con oxígeno, máximo cuando soy médico y dependo de mi profesión. Pensar que, por ejemplo, tengo un colega ahorita que le dio COVID, 65 años tiene él, el doctor, y quedó en cierra rueda. No, no, se quedó, quedó incapacitado. Hay otro que le dieron dos infartos, no colega, pero, o de una hija de una colega, sufrió un infarto y está mal. Entonces, mi peor temor era eso, de quedar con alguna incapacidad que te limitara, de estar usando oxígeno. Porque sí me dijeron, vas a andar un tanquecito de oxígeno. Yo ando súper bien, gracias a Dios. A partir de su propia experiencia, el médico Soma Arriba recomienda que todo paciente que venció la COVID-19 realice fisioterapia para ayudar a su recuperación. Una vez que vos salís del COVID o estás en la etapa del COVID, es urgente que se establezca en fisioterapia. Es urgente. Y después que vos salgas, más urgente. Porque uno queda, yo perdí 40 libras ahí, de tanto en ese tiempo, y uno no puede ni mover un pie, ni poder serpillarse los dientes, ni poder, ese bote salir tan cansado, tan con una dificultad respiratoria, tanto por la masa muscular que perdiste, porque todavía, por el estrés de la situación, vos ni siquiera puedes agarrar la cuchara para comer. Eso sí es horrible. Sentirte que tu cuerpo te pesa, entonces vos tenés que seguir la fisioterapia posterior. Después de un año de pandemia, el Ministerio de Salud sigue sin reconocer la cantidad de trabajadores de la salud que han fallecido por la COVID-19. Según el Independiente Observatorio Ciudadano, se han infectado 888 sanitarios, y 119 fallecieron con sintomatología de COVID. Yo invito a la gente, por favor, que tome conciencia, use tapabocas, que en los lugares públicos, que está un montón de gente, mejor me retiro. Protector facial, y lavado de manos, permanente lavado de manos, porque el COVID está, muchachos, y el COVID sigue matando. Si en otros países están cerrando, y aquí estamos, no estoy aquí hablando mal, yo soy un sobreviviente del COVID, soy sobreviviente del COVID, porque Diosito me logró sacar del demonio del COVID. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Caragüenses.